Hola amigas, bienvenidas a un programa más de Mujeres 365 Chicas, ¿cómo están? Hoy les tengo un programa muy especial, tienen que agarrarse, pues vamos a conocer cuáles son las diferencias y semejanzas entre lo que es unión libre y matrimonio. Son más parecidas de lo que ustedes creen y seguramente lo que no saben es que después de cierto tiempo de convivencia, este tipo de relación adopta un carácter legal. La unión de hecho está respaldada por la ley ecuatoriana, así que para esas parejitas que aún no han decidido consumar su relación, ya sea en matrimonio legal o religioso, pues deben mantenerse más informados. Hoy veremos en Mujer y Economía los cursos que toda mujer debe coger antes de lanzarse al mundo laboral. Además, en Nuestros Hijos conoceremos por qué a algunos chicos les cuesta tanto prestar atención. También veremos el cambio de look de la ganadora del mes. Y por último conoceremos el perfil de una televidente microempresaria del chocolate. Así que no se pueden perder estos 30 minutos de buena información y sano entretenimiento. Y si quieren saber después de cuántos años una relación de unión libre se vuelve legal, veamos a continuación. Según el Código Civil Ecuatoriano, en su artículo número 222 de las uniones de hecho, dice, ¿Cuáles podrían ser las diferencias que, aunque no signifiquen mucho, aún existen entre el matrimonio y la unión libre? Las diferencias es que para poderse separar por medio de un matrimonio se tienen que divorciar o cancelar un matrimonio. En el momento que quieren separarse por medio de un unión libre, simplemente cada uno sigue por su lado. Si tienen hijos, ambos tienen las obligaciones de mantenerlos. Si existen bienes, tienen que hacer la separación de bienes. ¿Por qué? Porque en el momento de que están juntos forman una sociedad conyugal. Sean personas de distintos o del mismo sexo, igual forman una sociedad conyugal. En el momento que se separan, deben de dividirse. A nivel general, se reconoce al Estado Civil como la situación en la cual se encuentra una persona en la sociedad. Entonces, ¿en qué Estado se encuentran las personas que mantienen una unión libre? Si en el artículo número 332 del Código Civil Ecuatoriano expresa que el Estado Civil de casado, divorciado, viudo, padre, hijo, se probará con las respectivas copias de las actas del Registro Civil. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En buen romance que un nido no es un Estado Civil. También quiere decir que si no están casados y viven juntos, simplemente están solteros. Solteros que viven bajo el mismo techo con los mismos derechos y obligaciones que tienen los que forman un matrimonio. Sabiendo esto, ¿cuál sería la mejor opción? Yo creo que lo importante de esto es ver cómo se maneja esa relación, ya sea en unión libre o en matrimonio, porque ¿cuál es la diferencia? Realmente no existe en el diario vivir, no existe. Un hombre que vive con una mujer, tiene ciertas responsabilidades y compromisos con ella, es exactamente, están bajo los mismos parámetros que el que firme y el que no. Porque inclusive, como dijimos, la parte legal lo apoya también. Viene ahí una parte emocional, viene una parte de no querer comprometerse y ese es el que debería de tomarse mucho en cuenta. Porque si yo le digo a mi pareja, ¿sabes qué? No nos casemos, unámonos nomás. ¿Qué hay atrás de esa actitud? Yo diría que hay un poco de temor. Y aunque estas diferencias y semejanzas están respaldadas en el código civil de nuestro país, no podemos dejar a un lado la parte emocional. Y para eso hemos invitado a nuestra orientadora familiar muy querida por muchos de ustedes, Elena Rendón, muchas gracias por estar con nosotros. Elena, ¿qué es lo que pasa? Porque si hay amor desde un principio, ¿por qué entonces no se consuma desde el principio en matrimonio? Es muy importante mencionar que el mensaje que se está mandando al decir sí, ok, vámonos a vivir juntos, pero no sin ningún compromiso, es exactamente, ahí es que cuestionarse, ¿dónde está el amor? Cuando el amor está presente, el riesgo no significa. Entonces, hay un doble mensaje. Ahí comienza, miren que desde el principio hay una confusión de este doble mensaje. Sí, te quiero, pero no me quiero comprometer. Entonces, ¿cuál es el significado verdadero de ese amor que se está manifestando al decidir el hijo a esta mujer o a este hombre para irme a vivir y formar una pareja, luego una familia con él? Ahora, hablando del tema de lealtad, la lealtad debe de existir con o sin papeles. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotras las mujeres? ¿De qué manera nos puede afectar el no habernos casado, sino simplemente convivir porque nuestro marido o nuestra pareja ha decidido así? Claro, el compromiso es implícito, el compromiso se da definitivamente y es importante que las personas que nos estén escuchando y sea su situación, que en el momento que uno acepta una relación, hay compromisos y contratos implícitos dentro de esa relación, como es por ejemplo la fidelidad. Quizás nunca se han dicho, te prometo fidelidad hasta el día en que me muere y tú has hecho lo mismo conmigo, pero sin embargo, al ir hacia una relación, eso está implícito, la responsabilidad. Yo voy a hacerme responsable de ti y tú de mí, la parte económica, inclusive muchos lo hablan y otros no, pero poco a poco con el tiempo se van dando. O sea, el hecho de no firmar un papel no significa que esas cosas, esas partes emocionales o que tienen que ver con las emociones y con las relaciones, no estén dándose, se están dando en la vida práctica. No está firmado el papel, pero igual hay un compromiso implícito, hay un contrato de quién va a hacerse responsable los gastos. O sea, hay, existe todo. Ok, pero ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Cómo se puede sentir una mujer? Usted tal vez ha tenido casos donde las mujeres han demostrado que se ven afectadas porque a la pareja no le interesa el tema del matrimonio y toda mujer sueña con casarse. Claro, es importante darse cuenta que en ese momento estamos poniéndonos nosotras mismas en una desventaja para nosotras. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No estoy pensando en mí. Estoy pensando solamente en que quiero conseguir a este hombre que venga y muchas veces van, exacto, van con la intención de que, bueno, al principio va a ser así, pero yo con el tiempo voy a lograr que esto cambie, voy a lograr que se case, voy a lograr que firme todos los papeles. Entonces, estoy dejando de pensar en mí y no estoy ayudándome. Estoy más vale provocando más inseguridad en mí, más, menos autoestima y pues por lo tanto mi situación va a ir en desventaja. Entonces, es importante que las mujeres también reflexionemos un poco acerca de esto y nos demos el crédito. O sea, pensemos nosotros en nosotras mismas pues, ¿no? Y que podamos tener en claro, a ver, si este hombre me dice verbalmente que me ama, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Pero no solamente veámoslo del lado de los hombres, sino que puede haber también un temor al compromiso y un miedo también de parte de la mujer. Inconscientemente soy la víctima, pobre de mí, no se casaron conmigo, pero acepto esa situación. Ahí se vuelve a manifestar algo importante, el doble discurso. Ah, el doble discurso. Eso es importante. Vamos a dejar eso para el siguiente bloque después del corte. Volvemos con más.